Todo tranquilo, somos pocos porque como verás, ya antes la práctica era media reducida, ahora son pocos los que vienen, muchos porque trabajan todavía por los horarios y algunas de las exigencias, pero está bien, es una manera de volver a empezar, reactivar un poco las bochas, hace bien. Los horarios son de 9 a 19, todo por turnos, las prácticas son solo prácticas por el momento, va a ser así hasta, imaginamos que hasta fin de año, individuales por el momento. Después está la posibilidad de que puedan ser de parejas o tríos. Hay muchas restricciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el ingreso al club, también se solicita por ahí que aquellos que quieran participar tengan que traer, por ejemplo, DNI y demás cuestiones. Sí, 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 indispensable que cada uno de los que vengan se acerquen con una fotocopia del DNI, que nosotros la vamos a archivar y van a tener que completar una declaración jurada que está acá en el ingreso al club. Y bueno, después todas las normas de seguridad, está el alcohol en gel, el 70-30, paños para secarse las manos, limpiarse, y bueno, no se puede ingresar con alimentos, bebidas, nada a las instalaciones de las canchas bochas. Carlos, bueno, lo que tiene que ver con todos los deportes, han vuelto con ciertas restricciones, primero de edad y después de horario. ¿Eso por ahí los perjudica en algún sentido? Sí, sí, acá en el club la mayoría de la gente que practica es gente mayor, pero bueno, las disposiciones por el momento son de 16 a 60 años para las prácticas, y en los horarios que ya te dije anteriormente. Entonces, qué sé yo, está muy bien para volver a empezar, de a poco. Y lamentablemente, bueno, todo lo que tiene que ver con el año de las bochas, lamentablemente muchos de los torneos obviamente se han suspendido todos, y no se sabe qué es lo que va a pasar hasta finales de año. Sí, sí, ya directamente pensamos que es un año perdido. Torneos va a ser difícil, solamente puede llegar a haber interasociaciones o campeonatos argentinos a fin de año, por el momento nada. Está todo muy tranquilo, se está volviendo de a poco en todos los clubes, y bueno, es lo que esperábamos. Dentro de todas las bochas, ha vuelto en casi todos los clubes, ¿por qué crees que ha sido eso? ¿Es un deporte que se puede practicar tranquilamente de manera individual? ¿No es lo mismo por ahí hacerlo de manera individual que practicarlo en conjunto, en dupla o en tríos? Sí, no es lo mismo para las prácticas, pero bueno, por el momento es lo que habilitaron y hay que aceptarlo, porque esto es algo nuevo, algo que estamos conociendo, así que es para todos iguales, en todos los clubes igual. Carlos, invitamos a toda la gente socia del club que se acerque, si está interesado en practicar bochas. Sí, por supuesto, todos los socios y jugadores del club están invitados, ya saben los horarios, y bueno, y las disposiciones, la seguridad y la seguridad.